bueno plenos bienvenidos a un nuevo vídeo de net for spino limits y a la más reciente actualización llegó lo que muchos pidieron papirris el bugatti chicharrón papirri chiron chiron bueno un auto una reliquia un hiper claramente nos traen dos autos muy guapos vamos a hacer un pequeño vistazo así de rapidez ver detalles novedades de la actualización celebra el 25 aniversario de net for speed con nuestra actualización más festiva listo vamos a ver a ver a ver dónde está aquí aquí dice toma el primer bugatti de no limit si es verdad es nuestro primer bugatti la primera marca bugatti aquí en nuestro net for speed no limits en un viaje a través de los mayores éxitos de net for speed en el evento especial de 25 años bueno creo que nos van a mostrar como que los eventos o algo así como un tipo película recordatorio como segundo auto tenemos y otro break out tenemos el bmw 3.0 csl se ve bonito me gusta se ve bien se ve bien y tenemos eventos repetibles tenemos el dodge demon tenemos genis en veron gt pagani huayra bc tenemos a no es el pagani sonda 5 que tenemos for gt tenemos por 9 18 creo que es el time up taxi bmw demos wanted p1 gtr y muchos más papirris sencillita la actualización lánciate a correr vamos porque papi vamos es por nuestro bugatti con toda a darle salvaje bueno papirris tenemos 12 días y 19 horas para la apertura vamos a abrirlo de una de una con todo a ver bueno oye tengo noticias emocionantes de lo lindo los torneos de todo el país están en black riche ahora mismo sólo están en la ciudad la semana que viene todos los peces gordos de la industria de tuning van a estar allí allí bueno he estado trabajando en algo especial para presumir delante de ellos un bugatti chiron mola ya mola tío coño que es que me estás flipando coño si ganas esta competición con mi coche puedes quedarte lo de verdad neta me lo juras no te preocupes yo me encargo de darte bombo nuevo coche prestado guapísimo bueno el creo es obvio y creo que todos lo saben o lo piensan así de que este auto no creo que se pueda modificar de manera física en su carrocería no creo que se le pueda colocar pues una carrocería ancha el auto se ve muy bonito así bueno tenemos la tradicional forma de ganar el evento 7 días día 4 nos llevamos 15 planos día 6 nos llevamos 30 planos y la planos bueno estos son todos los eventos que han pasado este es el evento de no sé cuál no se ve bien este tampoco que este sí que es el bmw m3 este no sé cuál es mi twitch lancer parece este es un a no papi son todos los son todos los net for speed claro creo que es el hot purchasing el most wanted el carbono no guau eso está maravilloso este debe ser el post así por strip tan pendejo ahí dice el nombre net for speed pro street net for speed chip chip net for speed underground net for speed most wanted net for speed carbon hot purchasing y hits el 2019 papito está guapísimo vamos a salir con toda bueno papi lo de siempre realizar farmeo súper importante recolectar créditos del evento para poder comprar piezas nada de gastar lingotes de oro en piezas basura ya les digo que es pieza basura hoy es el torneo de pro street vencia a todos los reyes de la clasificación que para clasificarte por una carrera contra el rey del enfrentamiento bueno el rey de net for speed pro street podríamos decirlo en primer lugar el rey del derrape dale con ay papi derrape en serio chiquita derrape derrape lo mío mi nombre es bp gamer derrape como la vez bueno estas son las piezas del mercado las basura que yo le puedo decir basura papi porque es una gastadera de lingotes de oro que no nos va a ayudar de a mucho todas las piezas las podemos comprar papi solo si está con créditos del evento como esta como esta y como esta no comentan el error de comprar estas piezas con lingotes de oro y mucho menos estas que vean son súper costosas 800 lingotes de oro por una pieza que nos va a subir solamente 10 15 puntos bueno ni 10 papi pero 8 puntos de pr entonces no es muy conveniente se van a comprar piezas que sea con créditos del evento éstas salen con créditos del evento así que hay que tener paciencia realizar mucho derrape un buen farmeo es la primera vez que manejar este bugatti vamos a ver que estos majestuosos dedos se deleiten con el bugatti chiron muy bonito se ve guapo me gusta así que otro corredor que reta la familia real de las calles hay papi real soy yo el rey de los de los derrapes no va a darse por vencido sin correr media milla al lío bueno pues el sonido no es muy bus pero es que vuela este ferrari este bugatti vuela papi vuela su sonido no es muy diferente a los demás creo que no no le cambiaron eso que qué pasó papi tres segundos arranque pum gané meta 12 segundos nomás es mi corta estas pruebas la primera de hoy en ganar me lo has hecho bien venga al vas bueno creo que va a ser un poco difícil para mí a buen crédito con estas pruebas tan cortas esta dice derrape creería que sería la mejor prueba para farmear recuerden día número 1 y día número 2 no se completan papi no lo completen de inmediato realicen farmeo ya les explico qué es el farmeo para las personas que no saben todos los eventos lo explico la siguiente es la reina del agarre cuidado con las curvas mira cariño siento decepcionarte pero nadie me gana tomando curvas así que vas a tener que volver a casa con ese cochecito tan brillante bueno no está tan difícil sacar no es que tampoco me da la talla y pero es que ese bugatti está corriendo muchísimo tampoco le echó al vistazo en el almacén en el almacén en el almacén en nuestro garaje no le echamos el vistazo a ver cómo se ve guapo bueno las pruebas y son un poco cortas vea solamente cuántos 20 segundos dura esta prueba casi 21 segundos son súper cortas espero que la tercer prueba sea para el derrape dice derrape espero que por lo menos dure un minuto vamos dame un minuto de derrape termina primero y realiza 521 metros de derrape bueno esta prueba no la voy a ganar para nada voy a perderla voy a realizar derrape lo mejor que pueda y papi es montaña carbono genial muy bien dos menos quedan dos perfecto si crees que sólo vas a correr contra el rey del derrape lo llevas claro bueno si quieres enfrentarte a los demás reyes tendrás que demostrar que puedes conseguir la victoria esta prueba no le voy a ganar eso consiste el farme voy a hacer full derrape bueno otra cosa bueno eso es malo porque es que el más de requisito es un auto que me lo arrasó papi de eso voy a tener que chocar uy mira cómo cambiaron el escenario si eso perfecto que el más da me pase yo puedo continuar con mi derrape vea full derrape papis que me hagan dos mil ya bombas bombones grafitis no puedo pasar al al mazda tengo que realizar la mayor parte de derrape con que me haga unos dos mil 500 créditos del evento a 3.000 sería de maravilla perfecto porque no podemos terminar el día uno papi porque a partir del día 3 2 mil 400 genial porque a partir del día 3 ya tenemos pruebas repetibles para poder conseguir piezas o créditos bueno 2000 estaría muy bien esta prueba voy a gastar mis restantes de de etiquetes en estas pruebas y así vamos a recolectar si hacemos esto durante no sé 15 horas bueno cuando tengamos nuevamente pues cargado nuestros tiquetes no vamos a poder conseguir unos 30 mil créditos del evento que vamos a poder utilizar en el mercado comprar piezas hacer lo mejor para poder aumentar el perro nuestro jugo ya saben que si tienen problemas con el evento papi y si van a gastar lingotes de oro que sean solamente en tiquetes nada más háganme caso háganme caso papi yo soy pollo pero si dando vuelo que soy bueno dando consejos sé que se puede sacar más de 2.000 ya puedo llegar casi a los 3.000 créditos del evento pero tengo que realizar un muy buen derrape y rebufo no esta vez dice menos a no hice más papi vea podemos acercarnos a los 3.000 créditos del evento va a estar genial derrape y rebufo rebufo que es posicionarnos detrás de nuestro contrincante ni muy lejos ni muy cerca y si lo combinamos con derrape papi genial bueno voy a chocarme un poquito acá creo que aquí ya puedo alcanzar un poco al más no no puedo activar el nitro porque papi sobrepaso mejor dicho en par patadas a veces mal y papi no pierda el derrape bien 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 de a full derrape el derrape si es un tris y pico durito como al final como para mantenerlo medio inclinado pero el resto está súper este ubate listo que siga que siga ahora si el nitro pues ya no lo alcanzo ahora si recibí poco por ahí 2.100 vamos a ver cuánto me da 2.200 bien bien vamos a chocarlo por detrás por detrás por detrás no 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 lo puedo pasar no lo puedo pasar debo chocarlo otra vez bien bien debo mantenerme detrás de él y realizando derrape ay carajo recuerden no debo ganar la prueba eso lo hago de aposta no crean que soy pollo osea soy pollo pero no como para chocarme así eso lo hago para que me pase y no ganar la prueba bueno perfecto creo que me queda un tiquete nomás o ya los gasté todos 2.200 no papi ya los gasté todos 2.700 nada mal muy bien continuar eso es el farmeo obviamente no va a completar el día osea no lo va a dejar todo terminado voy a dejar esta prueba para farmear y prácticamente esto es como si tuviera el día ya completado papis vamos a ver bueno aquí por ejemplo tengo 11.000 créditos del evento ya podría comprarme esta pieza podría comprarme esta pieza e instalarlas 858 créditos de puntos de derrape muy bien ponemos otra no me subió si me subió y acá tenemos otra pieza bien 860 puntos de pr hasta el momento todo está tranquilito estamos iniciando muy bien acá recibo otro manguito y acá recibo como una usb y en esta pues bueno un neumático y es la prueba del farmeo papi lindos recuerden todo esto depende de ustedes de que le dediquen un buen tiempo sé que muchas personas tienen que trabajar papi yo también trabajo hagan lo posible para llevarse este auto que mejor dicho es una belleza de auto el primer bugatti en el juego osea el primer bugatti papi bugatti chiron entonces ya saben con toda pendiente de sus tareas diarias porque es importante recibimos una buena cantidad de lingotes de oro de forma gratuita pendiente de sus tiquetes gastar lo mejor que puedan sus tiquetes así sea con mil créditos de evento así se ganan 500 créditos va a servir para comprar piezas papi lindos y pues nada papi lindos esto ha sido todo por el inicio del evento 860 puntos de pr vamos con toda por este auto nos lo vamos a llegar a nuestro garaje papi lindos así que sea una promesa de gamer y pues bueno papi lindos ya saben que si les gustó el video denle un gran like, suscríbanse, comenten, compartan muchas gracias por su apoyo y vamos por el día número 2 chao, chao